Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector Y el día de hoy les traigo un nuevo video Este es un unboxing que me acaba de mandar uno de mis suscriptores de España Estoy muy contento, es este artículo Y pues, vamos a abrirlo También les traigo algunas sorpresas que ahorita les voy a comentar Así que primero vamos a abrir este sobre Aquí está Y vamos a ver El suscriptor que me lo mando se llama Jerónimo Ok Es De Madrid Y Wow Oh, ya sé que es Aquí está, vamos a abrirlo Es nada más y nada menos Que un llavero Ediciones Especial De God of War Es este Orale, está bastante padre Así es como luce Es creo que también de De la misma compañía Appsteel Como ustedes saben en el otro unboxing que hice de las bolsas Es de esta misma marca Esta marca es alemana Ellos este Tuvieron la licencia de God of War Ascension Por esa razón Este Hicieron las mochilas Y estos llaveros El llavero está increíble Está bastante grande Y es de muy buena caridad Muchísimas gracias Jerónimo Muchísimas, muchísimas gracias Te lo agradezco bastante Es un artículo increíble Muy hermoso No te hubieras molestado Estoy en deuda contigo amigo Muchísimas gracias Este Gracias a ti Pues está este video hecho Y pues Bueno Muchas gracias Muchas gracias Te voy ahora Les voy a A mostrar Unos artículos Que yo encontré Aquí en mi En mi ciudad Cada Cada fin de De curso Cada fin de curso escolar Sacan mochilas De God of War Y siempre ando Peregrinando Peregrinando A buscar Todos los modelos Que encuentre Ok Y pues el día de hoy Encontré Lo que es esto Es una lapicera De edición De God of War 3 Vamos a ponerla acá También encontré Lo que es la bolsa Esta bolsa Ok Es mismo modelo Me imagino Que debe haber Una mochila Pero en este caso No la encontré Solo encontré Lo que es la lapicera Y lo que es La mochila La bolsita esta Luego encontré Esta bolsa De God of War Es Rara La imagen Porque esta es de God of War 2 Y esta imagen Es de God of War Ascension Pero ya ven Así es como Manejan a veces Las mochilas Con diseños Medios extraños Ok Y el otro artículo Y último Es esta mochila De God of War Igual El mismo modelo God of War 2 Con Ares De God of War Ascension Muy joven El Ares De ahí Y pues muchachos Esos son Todos los artículos Que ustedes saben Les tenía reservado Aún me hace falta Un artículo más Ese artículo Como ya saben Es de Italia En cuanto lo tenga Yo les voy a hacer El video Muchísimas gracias Por estar aquí Por ver mi video Por apoyarme Ya saben Cualquier cosa Ya están en la caja De comentarios Mil gracias A todos mis nuevos Suscriptores A esas personas Que están confiando En mi canal Que están apoyándolo Muchísimas Muchísimas gracias Con ustedes Ya somos Ya pasamos Los 4.250 Es increíble Apenas hace unos días Que tenía los 4.000 Y ahora ya llevamos 250 suscriptores más Estoy muy agradecido Con todos ustedes Y bueno chicos Este Muchísimas gracias Jerónimo Gracias a ti Por enviarme Este hermoso llavero Y nos vemos Para la siguiente vez Chicos Hasta la próxima Chau